Trinidad Donde tus mujeres son hermosas y toditas orgullosas de alegría sin igual En el cocheo de toro te encontré, de la vinga y me enamoré Luego yo te besé, a orillas del mamoré En el cocheo de toro te encontré, de la vinga y me enamoré Luego yo te besé, a orillas del mamoré Río caudaloso tienes tu trinidad, mamas tan inmensas como el mar Bosques imponentes y palmeras que graciosas juguetean con la brisa tropical Bosques imponentes y palmeras que graciosas juguetean con la brisa tropical Trinidad, 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 del Beníson, hermosa capital Donde tus mujeres son hermosas y toditas orgullosas de alegría sin igual En el cocheo de toro te encontré, de la vinga y me enamoré Luego yo te besé, a orillas del mamoré En el cocheo de toro te encontré, de la vinga y me enamoré Luego yo te besé, a orillas del mamoré Río caudaloso tienes tu trinidad, mamas tan inmensas como el mar Bosques imponentes y palmeras que graciosas juguetean con la brisa tropical Bosques imponentes y palmeras que graciosas juguetean con la brisa tropical En el cocheo de toro te encontré, de la vinga y me enamoré Luego yo te besé, a orillas del mamoré En el cocheo de toro te encontré, de la vinga y me enamoré Luego yo te besé, a orillas del mamoré Río caudaloso tienes tu trinidad, mamas tan inmensas como el mar Bosques imponentes y palmeras que graciosas juguetean con la brisa tropical Bosques imponentes y palmeras que graciosas juguetean con la brisa tropical